Buen día, bueno hoy es el tercer día que estoy acá, voy a hacer un trayecto hasta el Parque Nacional de Tierra del Fuego con el tren y también una recorrida por el canal de Beagle haciendo navegación. Así que son las 8 de la mañana, vamos a arrancarlos. Bueno, hemos llegado a la estación del fin del mundo, del tren del fin del mundo, este es mi transporte. Les voy a mostrar un poquito, están cayendo algunas copas de nieve, hace frío pero se soporta. Me dijeron que si traes el pasaporte te lo sellan, yo lo traje, así que vamos a ver si puedo conseguir que me pongan en sello. Ya que no están poniendo sello en los aeropuertos, por lo menos puedo tener uno de estos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora en unos minutos tengo que ir a la parte de la estación, pero no quería dejar de mostrar esto, que es una belleza. Ahí atrás las montañas. Voy a volver a repetir lo que ya dije. Hace un frío. Completa la frase. Hola, buenas. ¿Cuántas son chocadas? Yo sola. Yo también, perfecto. Vamos a poner aquí un ticket y este es el articular que unimos en el coche con la luz. Muchas gracias. 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 Bueno, recién bajamos del tren, hicimos una parada para ver algunas cosas de este lugar que está acá cerca. Gracias. 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 Bueno, estamos en Cascada Macarena, están cayendo algunos copos de nieve. Recién retiré la foto, ahora se las voy a mostrar. Me salió 5 mil pesos y tiene un marco, me mandan fotos por mail, varias cosas. Son recopados los chicos, así que se los recomiendo. Bueno, acabamos de llegar al Parque Nacional Tierra del Cuevo, vamos a bajar del tren, de un vivagón. Como que llegamos a Hogwarts. Bueno, la entrada al parque está cerrada en este momento. Gracias. Bueno, la verdad les digo que este lugar es una maravilla de hermoso, un día soleado debe ser magnífico. Bueno, hemos llegado a la última parada de este recorrido, son las 12 y 20 del mediodía y vamos a recorrer un poquito Bahía de la Pataya. Gracias por ver el video. ¿Puedo explicar el video que hace en este momento? Yo tuve la brillante idea de dejar campantes allá en la camioneta. Básicamente estoy a punto de perder los dedos, pero no, hace demasiado frío, creo que es el lugar donde hace más frío de todos los que estuve hasta el día de hoy por lo menos. Bueno, acabo de salir a almorzar de este lugar, el almuerzo me salió unos 50 pesos uruguayos más la bebida, que ponele que me he quedado 200 pesos, baratísimo. Ahora me estoy yendo al puerto porque voy a ir a navegar, a navegar por el canal de Títulos. ¡Suscríbete al canal! Hay un viento acá arriba que te corta la cara. Bueno, en este momento vamos a bajar a la prensa de Inglaterra. El agua está congelada y está nevando, no sé si pueden ver. Tengo un guante en mi mano y la otra no tengo nada. Si no, puedo usar el celular. Mañana, 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 la noche de México. Bueno, Gorice, la verdad que desistí. Necesito ponerme guante en esta mano porque siento que la voy a perder. Bueno, luego de una pequeña subida, hemos llegado a la cima de este mirador. No sé si vale la pena el frío, sinceramente. Vamos a volver al barco que hace frío. Estamos llegando a la isla de Pingüños. No saben lo que es esto, está lleno de pingüños. Bueno, como podrán ver, tenemos pingüinos por este lado. Tenemos unas aves por este lado. Y de acá al lado tenemos lobos. Vamos a ver. Gracias. ¿Puedes darle conmigo? Un poco difícil sacarse fotos o filmar porque está llenísimo la gente. Bueno, ya volvimos, son las cinco y media de la tarde. Termino el paseo. La verdad es que me estoy muriendo del sueño, para variar como siempre. Yo siempre tengo sueño, tengo hambre y estoy cansada. En este momento solamente tengo sueño, así que me voy a ir a dormir y voy a ver si salgo más tarde. Bueno, fallé como futura youtuber, yo tenía toda la intención de crear contenido, de salir, pero pasé tanto frío hoy que llegué a casa, a casa, ya es mi casa esta. Pasé tanto frío que llegué al hostel a las seis de la tarde y no, son las diez y media de la noche y me acabo de levantar. Así que probablemente coma algo, en realidad me voy a ir a bañar y capaz que coma algo, capaz que simplemente me voy a dormir.